Hola, ¿qué tal? Aquí Alejandro Chávez para Creativo Radio y pues hoy estamos aquí entrevistando a Giacomo Parías y pues Giacomo, ¿cómo estás? Bien, Robert Muy bien ¿Qué dice? Ahí está, dice Proje porque es mi alumno en la Univa pero aquí no está como la Univa, está como su negocio Giacomo tiene un negocio que se llama? Se llama Tecnoelectrics, el contenido del proyecto o de la empresa son patinetas totalmente eléctricas Son tres tipos de patinetas, la más grande que se llama Noek, la mediana es Kanté y la chica Zulay Muy bien, y hablando, y para los que no andamos en patineta, la chica se mide por centímetros Por centímetros ¿Cuáles centímetros? La más chica ha de ser como de, qué sé, unos 50 centímetros Ok, medio metro Ajá, más o menos medio metro y la más grande es un metro, un metro quince Más o menos, más del doble Ajá, más del doble sí, totalmente y la del medio pues está en trece de rango Igual cada pila de acuerdo a su tamaño es el, pues sí, el tamaño de la pila, vaya Y el peso Y el peso, totalmente Bien, por ejemplo una patineta chica de esas de 50 centímetros Esas son, ya sé, como ideales, ¿para qué? ¿Nada más para dar la vueltecita o...? Sí, pues en realidad, como el hecho de que sea más chica Digo... Sí El hecho de que sea más chica Ajá Este... ¿Y qué haces? ¿Qué tal? ¿Intruso de personal técnico? Intruso de personal técnico Ok Le digo, la más chica es para, pues obviamente pesos menores, incluso para edades menores A... Pues a la más grande, que por ejemplo la más grande Tiene un torque de casi treinta y dos, treinta y tres kilómetros por hora Entonces, pues ahora sí que Pues ya te lleva a un peso más grande más que a un niño, incluso Pues son muchísimo más rápidas, también no se recomienda tanto para niños La Penny es la que... Se puede dar un buen golpe La que diríamos que es este... La ideal... Para que el público se dé cuenta Pues por ejemplo, a la chica, digamos como para qué edades o qué pesos se recomiendan Pues... ¿Niños o adolescentes o...? Sí, yo diría que... Que abajo de... Que de los cincuenta kilos, más o menos Ok La más chica La mediana sí ya podría ser entre ambos... Pues entre ambos pesos de que ya sea de un niño a un adolescente a un adulto Este... Ya tiene un poco de más torque y de más potencia la pila Sí... Y ya la grande sí... Pues estamos hablando que puede cargar hasta casi ciento veinte kilos Está bien empujando a una... A una velocidad este... Considerable pues... Muy bien... Sí... Y la pila... Llegas... Te enchufas... ¿Cuánto se tarda? La pila se tarda como entre cuarenta minutos y una hora en cargar En una hora y una hora... Y te da un rendimiento... A la más grande te da un rendimiento como de entre treinta y cinco y cuarenta kilómetros... Ajá... Sí... 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 Incluso la penny que es la más chiquita... Esa... O sea... Yo... Yo con mi peso podría usarla sin problema para ir a cortas distancias... De lox o... O con irlitas cerca de tu casa... Todo lo que es movimientos alrededor de tu casa... Y ya la grande pues sí ya la puedes usarla... Pues sí... Para distancias más largas... Bueno... Ya... Hay diferentes... Aparte del tamaño... Para el peso y la distancia... ¿Hay alguna... Modelo... Que tengas tú así como que digan... Este es la cuatro por cuatro de las patinetas? Sí... Sí... Tenemos... De hecho es el... Es... La misma tabla de la más grande... pero con llantas, con taquetes y la pila empuja un poco más fuerte, pues debido a los terrenos donde la vas a usar, donde te vas a desenvolver con ella. Y esta por ejemplo sería, aparte del pavimento normal, sería que a lo mejor te puedes meter un poquito al adoquino, al empedrado o algo así. Sí, puedes agarrar empedrados, incluso arena de la playa, o sea, no tanto por la parte floja, pero sí un poco más, por ahí también puedes pasar tierra, charcos, toda la pila está vuelta en una cáscara waterproof, a prueba de agua, incluso las cuatro patinetas y el scooter son todos una prueba de agua, puedes pasar acá por charquillas y todo. Y el scooter que dices, es el que tiene manubrio o volante, no sé, ¿en el manubrio tiene, nada más es el puro manubrio, tiene algún control? En el manubrio viene lo que es el acelerador a la mano derecha, el freno a la izquierda y el velocímetro aquí digital. O sea, que casi es tu pequeño punto. Sí, pues en realidad el scooter sí ya te podría decir que, pues distancias súper largas, es el que más rendimiento tiene de los cuatro modelos. Entonces sí lo pueden usar, no sé, si te queda el trabajo, digamos aquí a unos 3-4 kilómetros. Sí, fácil, sin duda, sí. Te vengas con tu mochila, cargas el scooter y... Y de volada, de volada. Y el scooter sí tiene, creo que el peso máximo que levanta son 150 kilos y todavía sigue empujando el motor del carro, digo, el carro del scooter. ¿Y los precios de los patinetes? Y los precios varían. La Penny, que es la más barata, ahorita que estamos con un 20% de descuento, está en 3.690, creo. La mediana está en 8.600 y la más grande en 9.999. ¿Y el scooter? Y el scooter de 17.000. ¿17.000? Sí. ¿Y la que es así como 4x4? Y la 4x4 está en creo que 13 o 14. Y esos son precios ahorita digamos de promoción. De promoción, sí, con el mismo precio de descuento. 30% de descuento, cuando se acabe pues va a ser 20% más. Y donde te puede encontrar la gente que esté interesada en comprar estas patinetas, ahorita que viene el buen fin, este, la navidad, todo eso, pues ideal, ¿no? Alguien imagínate que abras la caja, ¿no? Y luego los regalita, ándale de la clásica ropa normal, las playeras y eso te encuentras tu, tu, este... Instagram y la página web oficial, que son Tecnal Electric Oficial, las tres. Ok, ya. Entonces... Entonces... Y... 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 De hecho, de hecho ahí en la página o... En la página oficial web y en la página de Facebook piden todos nuestros contactos de... De los administradores, de los que están en la área de ventas, este, si también tienes alguna falla con la pila, pues también tiene una... Este... Una garantía. Una garantía, una garantía a un año y medio. Y... Y... Y ya nada más te comunicas ahí, te hacen los cambios, te la envían, te tarda un poquito, pues, porque... Este... El proceso de... Como de un mes, mes y medio. Sí, más o menos, más o menos. Y... Pues también tiene... O sea, tienes que... Si quieres cambiar la pila, o ponerle una... Por ejemplo, puedes ponerle una pila más grande a la pena, pero no se recomienda porque no es una patineta chiquita, no puedes ponerle tanto torque. Sí, es como los coches, bueno. Ajá. Ya está diseñado el motor para ese precio. Sí, claro, sí, no puedes meterle una Smart acá a un motor deportivo o algo así. Sí, verdad. Más o menos. El motor de Mustang a M8. Sí, no, cuando... Este... Sí, no, entonces, pues cualquier... Este... Cualquier duda que tengan ahí o algo así, nos pueden encontrar. En Facebook, Instagram, en la página oficial. Y los tres como Tecnal Electrics Oficial. Muy bien. Bueno, pues entonces ya lo vieron. Si eres hand de las patinetas o del scooter, pues en lugar de tener uno normal ahí, ¿no? Digo que no está mal, pero tener ahí... Estarle dando, el cansarte. Pues uno eléctrico que lo puedes usar como patineta normal o lo puedes usar como eléctrico, ¿no? Ya te cansaste, pues ya mejor usa la tecnología y pues ahí llegas rápido a tu casa. Sí, no, aparte de que es muchísimo más barato tener un patín eléctrico con energía eléctrica que estar consumiendo, pues derivados de petróleo, gasolina, o gas, o cosas así. Eso sí, no sean de los chavos que parir al luxo de la esquina, sacan el coche. Sí, sean nuevos, sean nuevos. Mejor usen estas nuevas tecnologías. Este, no contaminen y aparte pues es divertido, ¿no? Súper, súper divertido. Los cuatro o cinco modelos que tenemos para... Lo puedo recomendar para todas las edades, pero sí, pues estaría bien de acuerdo a su peso, la patineta. También es el que debes elegir. Ok, pues muchas gracias, ya como... Te van a llamar ahí los que nos están viendo y pues que vengan mucho en esta época. Sí, no, muchísimas gracias, profe. Igual, gracias a todos. Los pueden encontrar, ya saben, en nuestras páginas oficiales y... Sí, vamos a poner unas imágenes para que las vean luego también en la página. Igual los links y todo eso, para que los chequen. Sí, ok, pues muchas gracias, profesor, muchas gracias. Ahí estamos. Gracias. No me di cuenta que salen.